La Secretaría de Salud Federal declaró oficialmente el inicio de la fase 2 de propagación de coronavirus en México. ¿Pero usted sabe lo que eso significa? Ya es más fuerte la enfermedad, ¿no? Y entonces apenas dicen que es la fase 2, pero según ellos no les entiendo porque dicen que hay fase 2, 3 y 4, y que a la 4 es peor. Nada más eso es lo que sé. ¿Sabe usted de qué se trata la fase 2? No andar en la calle, no salir y mantener la famosa sana distancia que acaban de anunciar. Son las básicas para evitar algún contagio. La fase 2 es ya, se puede decir, un nivel superior al normal, ya en peligro, un riesgo ya, ahora sí que estamos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay de la 1 a la 2? Por mí, por la gente, ¿no? No se atiende bien, no se cuida. La fase 2, estuve diciendo en la mañana que era tener más cuidado, que cuidaran a nuestros ancianos, que no salieran de casa principalmente. De acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, ya no se trata de un contagio por importación. Es decir, gente que enfermó al viajar a uno de los países con el brote del virus. Ahora, la transmisión es local. Es decir, que ya se registran casos de coronavirus por contagios dentro del país. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, indicó que en esta etapa se buscará la reducción de transmisión del virus. Además de que también se fijará el horizonte para los próximos 30 a 40 días. En las imágenes, José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.